Buenas noches, estimados alumnos del curso de especialización en S10. Les saluda la profesora Grace Rosas Curse y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 2, titulada Datos Generales. Vamos a empezar con una breve definición y luego vamos a hacer el registro de un nuevo presupuesto. Y para finalizar, desarrollaremos algunas opciones puntuales del escenario de datos generales. Empezaremos entonces con la definición. El escenario de datos generales nos permite registrar aquellos datos del proyecto como puede ser el título, el cliente, la ubicación geográfica, es decir, el lugar donde se desarrolla nuestro proyecto, la fecha de nuestro presupuesto, el plazo de término de este proyecto, la jornada laboral y vamos a especificar la moneda con la cual vamos a trabajar. El segundo tema entonces será registro de un nuevo presupuesto. Vamos a desarrollar el registro de un nuevo presupuesto a través de la información que se muestra. Teniendo como título de la obra creación de pistas y veredas, el propietario, constructora EIE Sociedad Anónima Cerrada, el lugar de nuestro proyecto será Quilmaná Cañete Lima, la fecha de nuestro presupuesto, 24 de julio del 2015, el plazo para nuestro proyecto de 110 días y la jornada laboral 8 horas. Así mismo, la moneda con la cual vamos a trabajar es de nuevos soles. Vayamos entonces a nuestro programa S10 para hacer la creación de este registro. Vamos entonces a ejecutar nuestro programa S10 Presupuestos 2005, haciendo doble clic en su ícono. Vamos a hacer clic en Aceptar para ingresar al módulo de presupuestos. A continuación nos dirigimos al escenario de datos generales. Y vamos a empezar con la creación y registro de nuestro nuevo presupuesto. Para esto nos vamos a ubicar en el espacio de árbol, en la rama de escritorio. Vamos a hacer clic derecho y seleccionaremos Nuevo. A continuación se abrirá el catálogo de presupuestos. Como podemos ver, existen un portafolio de presupuestos para edificaciones, obras viales, habilitaciones urbanas, obras eléctricas y estudios. Nosotros vamos a crear un nuevo portafolio. Haciendo clic en Todos los registros, vamos a realizar clic derecho. Vamos a seleccionar Nuevo subítem. Y a continuación nos va a pedir hacer una breve descripción. En este caso nosotros vamos a colocar obras exteriores. Vamos a hacer clic en Adicionar. Y podremos ver que se ha añadido nuestra nueva categoría. Seleccionando Obras exteriores, nosotros vamos a hacer clic derecho nuevamente. Seleccionaremos Nuevos ítems y podremos ver que dentro de nuestra categoría 11, que era Obras exteriores, se ha creado un subítem 01. Vamos a colocar una descripción nuevamente denominada Pavimentación. Vamos a Adicionar. Vamos a desglosar nuestra categoría y podremos ver que se ha creado. Nuevamente vamos a hacer un clic derecho. Nuevo subítem. Y podremos ver que se apertura el cuadro de diálogos del escenario de datos generales. Vamos entonces a empezar con la descripción de cada uno de estos elementos. Empezaremos por el espacio de descripción. En este espacio nosotros indicaremos el nombre o título del presupuesto. Seguido de Cliente. El registro del cliente se da a través de una persona natural o jurídica a la que está dirigido el proyecto. Este puede ser una empresa, un cliente propiamente dicho, un proveedor, un empleado, un subcontratista, etc. Vamos a entender también como persona natural aquella persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Mientras que una persona jurídica es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Seguimos con ubicación geográfica. La ubicación geográfica hace referencia al lugar donde se está ejecutando el proyecto. El nivel mínimo de especificación es distrito. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos la región de Lima, seleccionaremos la provincia de Lima y el distrito será la Molina. Fecha. Del calendario nosotros vamos a seleccionar la fecha de elaboración del presupuesto y los precios van a ser almacenados de acuerdo a esta fecha y al lugar que hemos indicado. Esto es de suma importancia ya que con estos datos nosotros podremos hacer el reajuste del presupuesto en una fecha determinada posteriormente. El plazo. El plazo se establece en días de calendario y es un dato informativo y generalmente obedece a los requerimientos del cliente. Los días de calendario son aquellos días laborables y no laborables, es decir, contando de lunes a domingo. O son conocidos también como los días a partir del momento, es decir, a partir de hoy. La jornada diaria. Vamos a especificar la cantidad de horas de trabajo en un día laborable. Y esto va a influir en el cálculo del rendimiento. La jornada de trabajo en Perú está, según la constitución política del Perú, establecida por 8 horas diarias o 48 horas semanales. La ficha o espacio de doble moneda nos va a permitir elaborar presupuestos en dos tipos de monedas al mismo tiempo. Es decir, si nosotros hacemos un check en este espacio, podremos permitir ingresar precios de los recursos ya sea en nuevos soles y en dólares al mismo tiempo. O si no, en nuevos soles para algunos recursos y en dólares para otros. Moneda base. Es el tipo de moneda que se utilizará para el presupuesto. Puede ser nuevos soles o dólares. Si nosotros seleccionaríamos doble moneda, este tendría un espacio de moneda base y moneda secundaria, en la cual nosotros podríamos elegir dólares americanos. El presupuesto base. El presupuesto base, podemos nosotros editar estas celdas y va a tener solamente la calidad informativo. Es decir, nosotros vamos a poder indicar tanto el costo directo, el costo indirecto y el total del presupuesto. Esto en base, por ejemplo, a una licitación. Una licitación es un sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de carácter público, a la persona o a la empresa que ofrece las mejores condiciones. Y por último, presupuesto oferta. El presupuesto oferta son celdas informativas de igual forma que se van a obtener luego del procesamiento del presupuesto que nosotros realicemos. Vamos entonces a completar cada uno de estos espacios.